¿Ya? Que yo no creo que seamos tristes. Bueno, estamos contentas de estar aquí porque por fin empezamos a tener huequitos a través de los escenarios y eso, ya es un subidón, por fin. Soy un filmera y de verdad que yo cuido con todo el amor del mundo, pero creo que sin música, sin poesía, sin arte en general y sin cultura, no nos vamos a curar nunca de esto. Aplausos Traemos dos temas nuestros y espero que os gusten. Aplausos 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 La guitarra. Aquí el cajón. Vamos a venir a la guitarra. Y yo lo voy a preparar. Y yo lo voy a preparar. No olvides que vas a acorralarme. Mientras con tanta fuerza. Sin tocarme. Es electricidad. Que viene por el aire. Te quiero tocar. Y voy a quemarme. Sé que voy a quemarme